Pues mira, no tengo el dato exactamente de cuáles municipios son, pero son municipios que deben de tener mayor zona de riesgos. Me refiero básicamente aquí a la zona sur, a Macusac, a Puente de Isla, Cuatlán del Río, que son donde confluyen los ríos Chalmat, en Bembe, en Alamacusac, y son los sitios donde hace dos años hubo inundaciones graves. Oiga, coordinador, ¿y qué implica que estos municipios, unos no tengan atlas y otros no lo tengan ni actualizado? Es decir, ¿no tienen precauciones o trabajan a ciegas, no saben ni qué rías? Pues trabajamos a ciegas y lo más grave es que no podemos conformar un atlas de riesgo estatal. Entonces, el no tener un atlas de riesgo estatal, sí lo tenemos, pero no está actualizado, pues implica un riesgo grave, estamos trabajando de manera reactiva y no de manera preventiva. Entonces, tenemos que hacer, como lo hemos dicho, prevención. Y para hacer prevención, pues tenemos que conocer las zonas de riesgos en los municipios. ¿Por qué mientras no existan los municipios no habrá atlas estatal? Pues tenemos un atlas de riesgos no actualizado, que es con el que trabajamos, pero obviamente se tiene que actualizar. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.